Muy buenas a todos chavales, yo soy Josef y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo algo que no me esperaba que fuese a subir ya que ha surgido de la nada. Pero ¿cómo os quedaríais si os dijese que en el último reto que he subido al canal, que ha sido el de la victoria ganando solo con el subfusil aguijón, en una de esas kills del vídeo he matado a nada más y nada menos que a Vicens? Para quien no lo conozca, Vicens es un youtuber barra streamer español que dedica la gran mayoría de su contenido a Fortnite y es además uno de los integrantes del escuadrón Sachichón, el cual también está formado por Grefg, Agustín 51 y Ampeter. Y esta cual lo estáis escuchando, resulta que en una de las kills del reto que subí ayer lo terminé matando y encima no me di cuenta al momento, sino que me di cuenta cuando me lo comentaron después de acabar esa partida. Partida que por cierto, si queréis ver entera, os voy a dejar un enlace en la primera línea de descripción que os llevará directamente a ese vídeo. Y lo primero que voy a hacer va a ser poneros las perspectivas de los dos, tanto la de Vicens como la mía en el momento en el que nos encontramos en la partida y empezamos a pelear. Y a lo largo del vídeo os voy comentando cómo avanza la cosa y demás. Una cosa que quiero aclarar es que Vicens estaba en directo justo cuando lo maté, pero no le hice streamer sniping ya que yo también estaba streameando a la par que él y como vosotros sabéis, yo no tengo un ordenador para ponerme su pantalla mientras yo estoy grabando y estoy leyendo los comentarios desde mi móvil. Pero antes de empezar, quiero aclarar que este vídeo no lo subo para hacer quedar mal a Vicens, tampoco es mi objetivo burlarme ni reírme de él en absoluto. Es más, yo llevo siguiendo a Vicens desde hace más de cuatro años y me parece un tío de puta madre, me encanta todo lo que hace y es una persona a la que admiro muchísimo. Y simplemente pensad por un momento la probabilidad que había de que ambos nos encontrásemos en una partida teniendo en cuenta a todos los jugadores que hay simultáneamente jugando a Fortnite y más ahora con la salida del capítulo 3 que es cuando hay más gente jugando. Así que sinceramente me parecía algo que era digno de hacer un vídeo y tenía que estar sí o sí en mi canal. Así que sin nada más que decir, os dejo con la partida y espero que la disfrutéis muchísimo. Míralo. ¿Es ese? ¿O realmente era otro? O no, no me dispares, no interactúes, no me hables, no quiero saber nada, indiferencia total, en plan, nada. ¿Otra más? ¿Por tonto? Escondido en un árbol o algo. ¡Tío! Ya se ha picado, ya se ha picado, ya se ha picado, va, a ver, asómate, va. Va, asómate, que te has picado ya, va, asómate, va. Ah, asómate a la ventana. Ah, dos más. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Ahora, tío, ya me viene esto, pesado. Mirad si está gastando material, Bloddy. Le voy a tirar, eh. Al suelo. No, tío, deja de ser tan pesado, coño. No puedes, hostia. ¡Le subimos, gente! Eh, ya disparaste mi pelo. Voy a hacer un chalito. Hostia, puta la peña, ¿cómo va, eh? Oye, ahora te mato. ¡Oh! Ahora es todo el mundo por mí. Porque soy el admirer del puto juego. Soy el mono de feria al que todo el mundo le hace focus. Siguiente partida, chicos. Me encanta este puto juego de mierda. Eso se llama karma, chicos. Eso se llama fucking karma. Siguiente partida. Es lo que hay, chicos, es lo que hay. Me lo merecía, por retrasado. Le he vacilado demasiado y al final es lo que tiene. Y ahí acabáis de ver ese fragmento de la partida en la que Vincent y yo nos encontramos y lo consigo matar. Cabe de recalcar que en ese momento de la partida él estaba bastante más en desventaja que yo, ya que yo tenía una posición más elevada que él. Y además vino otro jugador por otro lado y empezó a rushearle a la par mía. Por lo que seguramente si él y yo hubiésemos estado en una situación más igualada y si no hubiese venido esa persona a molestar, seguramente él me hubiera dejado el culo un poquito. Creo que ese fragmento de la partida ha sido suficiente. Llegué como os dije. Esta partida terminó resultando en victoria para mí y fue el reto del Sufushita Iphone que como digo lo vais a tener abajo en la descripción por si queréis ver la partida completa. Y en el momento en el que lo maté no me di cuenta de que era él porque yo siempre tengo el modo de ocultar los nombres de los demás jugadores. Por lo que cuando lo maté no vi su nombre en la feed. Entonces cuando acabé esa partida iba a seguir en streaming intentando más challenge y fue entonces cuando un seguidor se pasó y me comentó lo siguiente por el chat. Os voy a dejar con el fragmento de mi reacción al darme cuenta de que había matado a Vicens. Voy a ponerme al vive este, ¿no? O a la chica, a la chica quizás, a esta. Joseph, Joseph, buenas... Ah, eres Amir, ok. Estaba por leerte el nombre y he dicho yo, ¿qué coño? Vale, Amir, ¿qué tal, tío? Yo soy Amir de YouTube, dime, ¿qué pasa? Bueno, es que estabas en una partida viendo a Vicens y lo mataste. ¿Qué? ¿He matado a Vicens? El del escuadrón. Sí, sí, sí. Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ve la repetición. ¿Cuál? ¿Esta? Ni de coña. La partida anterior. Y una polla. No te creo. Pero no lo veo aquí. No. No está en mi partida, chavales. Espérate, anda. Voy a ir a ver... ¿Qué es lo que pasa? Voy a avanzar en la partida, ¿vale? La primera kill. A ver. Juego. A ver. ¿A quién mate yo? Aquí. En la final de partida. A ver, ¿esta kill? ¿La quinta? Esta kill, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me he cargado a Vicens? ¿Me he cargado a Vicens? No te creo. Espérate, pero... ¿Cómo? ¿Está en directo? ¿Está en directo a Vicens? ¿Me he cargado a Vicens? Pero... Pero... Pero qué ve... Pero, pero, pero... Vamos a ver. Tú me estás... ¡Me he cargado a Vicens! ¡No! No puede ser real, tío. ¿Qué me estás contando? Hermano, pero... Tú me estás... ¡Vocionando, tío! No, ¿cuándo va a acabar Vicens en el directo? Quiero ver... Cómo lo mato. Hermano, quiero sacar clip de eso. Quiero hacer un vídeo de esto. ¿Puedo ver su cámara? ¿Qué me he cargado a... Al Vicens? Pero... Pero vamos a ver. Vicens. ¡Uy! ¡Qué grande, tío Vicens! ¡Hostia puta, chaval! No te lo puedo creer. Mira Discord, ya lo encontré. Tío, de verdad. Nada, tío. A ver. Le fui por detrás, pero... Vamos a ver, tío. O sea, ¿qué le voy a hacer, tío? Esto no puede ser, tío. Vicens. Sorry, tío. No. Pero es que... ¿Es en serio? O sea... ¿Que he matado a... A Vicens? ¡Tío! ¡Qué casualidad! Y encima es la partida en la que me hago el challenge, tío. Tío, no me puedo creer. En serio, no. Ya te pasé vídeo, Joseph. ¡Vídeo! A ver. Soy el mono de Ferial que siempre le hacen Focus. Soy el mono de Ferial que siempre le hacen Focus. Venga, chicos. Siguiente partida. ¿La habéis escuchado, chavales? Ay, tío. Joder. Es que tampoco sé si hacer vídeo de esto porque no sé si le va a importar a Vicens, tío. Que si cojo esa parte del streaming, no sé si le va a importar, tío. Le dará igual. No lo sé, tío. No lo sé. Hoy voy a subir el challenge del subfusil. Y supongo que si me llego a decidir si decidir si subir este vídeo o no, ya depende de lo que vaya viendo yo, pues lo subiré. Porque es que esto es increíble. O sea, esto tiene que quedarse ya en un vídeo. Pues, bros, pensaba seguir, pero después de esto no sé qué pensar. La verdad, estoy ahora mismo en otro mundo, así que no estoy ahora para grabar challenge. Nos vemos, ¿vale? En otro streaming esta tarde. Y os subiré el vídeo del subfusil a guijón. ¡Nos vemos, bros! Muchas gracias a todos por haber estado.